Puka Puka en Ninjas de Alto Voltaje Tu dolor solo será superado por tu vergüenza, Garu Siento un extraño cosquilleo No solo un ataque de rayo, sino dos No recuerdo cuando fue la última vez que me divertí tanto Puka en Ninjas de Alto Voltaje No tienes donde esconderte, Garu. Déjame arrojar alguna luz a esta situación. ¿Crees que un talzado de goma te podrá proteger? ¡Ni lo sueñes! No eres nada para mí. Prepárate para un sufrimiento desmesurado. ¡Oh, he enfadado a tu novia con mi deslumbrante comportamiento, Garu! ¡Tobe es invencible incluso para Garu! ¿Qué podemos hacer? ¡Luchar! ¡Ahí ya! Vale, vale. Puede que necesitemos otro plan. ¡Canaya, intenta eso conmigo! ¡Esto es lo mejor que sabes hacer! Pues vete a jugar con tus muñecas mientras yo preparo un Garu achicharrado muy crujiente. ¡Oh, parezco mucho más joven con esto! ¡No está mal! Ah, ¿no está mal? ¡Ya! 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 Desdichada. ¿Crees que por poseer una descarga eléctrica puedes conmigo? Yo poseo la potencia de mil tormentas y ante mí tú no eres más que una pequeña luciérnaga. ¿Habla conmigo? No. ¿Habla conmigo? Cambio. Los dos son tan fuertes que no pueden hacerse daño. Eso es hacer trampa. ¿Por qué no se me ocurriría a mí? ¡Puede que pienses que has ganado, Garu! ¡Pero lo cierto es que nunca! ¡Puca! ¡Puca! ¡Puca en Hagamos volar a un ninja! ¡Que te diviertas en el Festival de la Cometa, Puca! ¡Y ten cuidado! ¡Puca, puca, 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 puca ¡Bienvenido todo el mundo! ¡Que empiece el festival de la cometa! Acabemos cuanto antes echo de menos mi siesta. ¡Uka! ¡Necesitas una cometa para el festival! ¡Esa es la cometa más chunga que he visto en mi vida! ¡Esa es la cometa más chunga que he visto en mi vida! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Quién domine los cielos, dominará la tierra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo que volver a la cocina! ¡Caray! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Chicas, haced una sola fila para darme un beso. La número dos. ¿Es hora de irse a casa ya? ¡La victoria será mía! En el cielo no habrá honor para ti, Garu. ¡Sí! Se hablará durante siglos de tu humillación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Ah, tú pierdes, yo gano. Hey, 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 hey. Ah. Oh. 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 Sí, 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 caramba, preciosas cometas. ¡Son maravillosas! Puka en Pájaros Ninja. ¡Oye, niñas! Quiero que el ataque sea doloroso y sucio. ¡Adelante! ¿Cuán? ¿Qué pasa? Soy... soy tu primo tercero, el del pueblo. ¡Ah! ¡Ahh! 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 ¡Cambio! ¡Dol! Ya habéis causado al pueblo demasiados problemas por hoy. ¡Cambio! No hay nada que ver aquí, Puka. ¡Circula! ¡Cambio! Exijo tener celda propia y que sea bien grande. Lo siento, no se permiten visitas. Cambio. No se puede sobornar a un policía con comida. Cambio. Como ya he dicho, ¡oh! ¡Vallitos de loto! Cambio. ¡Ay, cazados como ratas! ¡Qué humillante! ¿Cómo puedes quedarte ahí sentado? ¿Cómo te atrevas a cruzar esta línea? ¡Te enfrentarás a mi cólera! Vale, esta línea. Tu insolencia te ha costado cara. ¡Ahora me pertenece el resto de la celda! ¡Garu! Tienes visita. Cambio. ¡Ahora tendré que encontrar el otro juego! ¡Cambio! ¡Venga, Puka! La hora de visita se ha acabado. ¡Cambio! ¿Por qué has hecho eso? No importa. Mi banda de ninjas me sacará de aquí muy pronto. Seguro que están ideando mi plan de rescate ahora mismo. ¡Una, dos y tres y cuatro! ¡Ninjas tirando tu puerta abajo! Será en cualquier momento. ¡No! ¡Ninjas tirando tu puerta! ¡Ninjas tirando tu puerta! ¡No! ¡No! No sufras, Patito. Te llevaré a la comisaría. Cambio. ¡Ah! 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 ¡Mami! ¡Ah! 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 Tanta velocidad va en contra de la ley. Cambio. Me temo que voy a tener que sancionarte. Cambio. ¡Ah! Bien hecho, mis ninjas. ¡Ah! Te quedarás aquí hasta que los cocineros vengan a llevarte a casa. Cambio. Y esto impedirá que vuelvas a coger las llaves. Cambio. ¡Ah! 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 Quizá debería haberlo pensado un poco mejor. Cambio y corto. ¡Ah! ¡Ah! Puca en Ninja del Oeste. ¡Ah! 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 ¡Trabaja! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Pobre Puca! ¿Cómo te gustaría que te dieran un beso de amor? Necesitas un buen pozo de los deseos. ¡Qué pena que la aldea de Suga no tenga uno! ¡Oye, Puca! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Un pozo de los deseos? ¡Mmm! ¡No hay suerte, eh! Pues cuanto más profundo sea el pozo, mejor funcionará. ¡Oh! ¡Oye, Puca! ¡Creo que ya he profundizado bastante! ¡Oh! ¡Ay! ¡Bua! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Ey! ¡Ah! ¡Eh! ¡Esa se parece a mí! ¿Por qué llevará un águila en la cabeza? ¡Ahí va! ¿Y esa chica de allí se parece a ti? ¡Oh! ¡Ahí no sé, no sé, no sé, no sé, no sé! Y el serif marcial arte es idéntico a Garu. Has debido de excavar hasta el lado opuesto de la tierra. ¡Me pregunto si todos tendremos dobles aquí! ¡No se comporta como Garu! ¡Eso está claro! ¡Qué grosera! Interponerse así entre tú y tú casi, Garu. ¡Yo en tu lugar! ¡Ahí vas! ¡Están jugando las cartas! ¿Tienes un cuatro? ¡Coge carta! ¿Tienes un siete? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Toca algo alegre, por favor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, Ines! ¡Es el tercer piano de esta semana! ¡Sheriff Marcial! ¡Sheriff Marcial! ¡Japkido, el niño y su banda acaban de llegar a Barranco Tampopo! ¡Sheriff Marcial! ¡Sheriff Marcial! ¡Venid! Os nombro ayudantes del sheriff! ¡Venga, venga, gatitos! Ese tipo de allí es el peor cuatrero de datos de esta orilla del río Ming. ¡Me ha roto el sombrero! ¡Desenfunda! ¡Guuu! ¡Yoy! ¡Ahí está! ¡Jolín! ¿Quién ha escupido aquí? ¡Jolín! ¡Jolín! Supongo que ya sabéis quién manda en barranco tan popo ahora. ¡Yo! ¡Haikido el niño! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Ya!